Música Esta es la octava edición, esto empezó como una fiesta muy familiar de concurso de asaduras de la estaca en la Facultad de Ciencias Agropecuarias participan precisamente miembros de los cuatro estamentos o sea que por lo menos dos estamentos tienen que estar representados en el equipo Tienen que ser integrantes o familiares inclusive directos de uno de los estamentos de la Facultad o sea estudiante o el estamento docente o no docente Es muy grato estar compartiendo con los alumnos, estar compartiendo con otros colegas docentes con las autoridades, bueno con los distintos estamentos Yo lo que digo es una verdadera fiesta de integración fiesta de integración de la propia Facultad porque acá están integrados no docentes, docentes, alumnos toda la gestión así que es algo muy importante pero además una integración con la comunidad Bueno yo estoy como además de egresado como profesor de la universidad Yo ya participé como estudiante en realidad ya hace dos años atrás por ahí la relación docente-profesor a veces es muy lejana y estas cosas yo creo que son lo que atrae y que lleva a que digamos por lo menos dentro de la fiesta se puede acercar más Y con la comunidad oro verde la verdad que es una alegría poder compartir con la comunidad donde uno estudió y poder compartir con ellos ahora ¿No es cierto? Ahora vamos a poder empezar a hacer empanadas y tortasadas para poder compartir con la gente Somos tres chicos más un no docente que es uno de los choferes de los colectivos que también nos hicimos amigos con todo lo que implica la facultad ¿no? los viajes y todo eso Yo lo tomo como poder compartir en grupo porque venimos con los grupos de los chicos haciendo trabajo y todas esas cosas y esto es algo distinto y más ahora que estamos medio en los últimos años esto es como cerrar digamos una etapa casi porque yo lo tomo así ¿no? porque compartir, estar juntos es como darle un final feliz como quien dice algunas cosas ¿no? Así que bueno, esperemos que salga lo mejor posible Este año decidimos con mis compañeros y un profesor participar de la fiesta porque nunca, hasta ahora nunca he tenido la oportunidad de participar y me parece algo importante antes de recibirnos digamos Acá somos todos amigos digamos, no hay diferencia entre profesor, alumno, nada Los estudiantes lo viven con mucho apasionamiento y encuentran en la universidad no solamente un lugar donde vienen a tener que dar cuenta de que han aprendido, sino también a esto que son parte de ellos ellos se sienten parte, esto está organizado por ellos estos estuvieron hace días que están trabajando, poniendo alambrados, poniendo postes ayudando con las luces los no docentes han tenido siempre una, digamos un gran esfuerzo se lo han puesto en esto y lo hacen con todo gusto eso genera un clima, un clima lindo para nosotros ¿no? Es una octava fiesta, esto ha crecido muchísimo y tratamos de destacar obviamente las tradiciones y todo lo que tiene que ver con la carne bovina por lo tanto creo que es una de las funciones que se está cumpliendo con este tipo de evento cada dos años que se hace desde la facultad Cada vez se hace más difícil la jura porque están cada vez más igualados hay subjetividad en todo esto, básicamente en lo que hace al sabor a las condiciones de salazón, de aderezos cada una parte o cada parte del curador tiene sus gustos en particular tiene que haber una relación directa del aderezo con el producto que estamos cocinando en particular que realce el sabor del cordero que no lo encubra, que no lo dibuje porque si no estamos igualando carnes en el cordero el romero queda bien Hay chicos que están asando a la estaca por primera vez, concursando así que bueno, lo importante de todo esto aparte de lo que es condimento y forma de asar la vestimenta, lo que le están y demás es cocinarlo Entonces, en ese marco entramos a buscar todo lo que rodea a las condiciones primarias que son la cocción y el sabor Entonces, como decía Néstor, tiene que ver con la presencia de los amigos el manejo de la carne, la forma de utilizar el fuego las particularidades que hacen también al acervo cultural o sea, tratar de emular a los antiguos asadores en donde las condiciones eran primarias para hacer esa carne ¿no es cierto? El equipo número 3 Ademar Bayona Félix Madikian Maximiliano Pupo y Carolina Valgan Fuerte el aplauso para los campeones de la fiesta del Cordero Asado Le pusimos muchas ganas mucha participación en equipo el esfuerzo fue todo en equipo y siempre todo en grupo y fue algo que siempre quisimos yo era la primera vez que participo con los chicos pero fue algo que se venía a buscar y participamos para eso Para mí fue lo tradicional de la forma que hicimos el Cordero bueno, tuvimos la devolución también del jurado que bueno, la próxima vez lo vamos a tener para poder seguir mejorando A mí me tocó toda la tarea de decoración del plato y hacer empanadas En verdad hice todo yo ellos no hicieron nada Los ganadores en este caso para nosotros son todos desde empezar a terminar el asado ya son ganadores ¡Gracias!